Balestrini volvió a caminar tras su ACV. A casi tres años de sufrir un accidente cerebrovascular, el ex vicegobernador bonaerense volvió a comer y desplazarse por sus propios medios. Su esposa, Carmen Cardo, aseguró que Balestrini continúa luchando por recuperar totalmente su movilidad tras el ACV que sufrió en abril de 2010.